Vale, habéis llegado a esta charla llamada El inicio de los tiempos, una historia ilustrada de isótopos y nuestra tierra, y al ser un grupo de geoquímica evidentemente pensé, oye Nia, ¿y por qué no explicas algo de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer durante tus tres, cuatro años de doctorado? Y la verdad es que al principio no sabía nada como encararlo, a mí me gusta mucho dibujar y explicar cosas, pero me daba muchísima pereza porque al final acabé llegando a la conclusión que los isótopos, tal y como nos los han explicado muchas veces, son muy aburridos, y como es algo que es a nivel atómico, es complicado de entender muchas veces, así que al final intenté llevar esta charla por algo ameno, divertido y valiéndome de mi gran habilidad para dibujar cosas estúpidas. Entonces, antes de empezar me gustaría hacer énfasis de que a todo esto que se ha llegado alguna vez de manera científica y química deberíamos entenderlo de una manera mejor con la historia que hay detrás. Hay una historia muy grande, grandes pensadores que han hecho observaciones muy interesantes para que nosotros actualmente podamos tener lo que tenemos como lo que llamamos geología. Vamos a pasar a ver a la siguiente diapositiva... Vale, perfecto. Entonces, como todas las cuestiones científicas que existen en el universo, todo empieza con preguntas, un montón de preguntas, es la base del sistema científico, ¿no? Y en este caso la pregunta en cuestión para esta charla que tenemos hoy es ¿qué edad tiene la Tierra? Esto muchas veces es complicado porque, evidentemente, debemos empezar desde el principio para entender esta pregunta. Y aquí os voy a pedir que, evidentemente, hagáis un poco de acopio de vuestros conocimientos del universo porque todos habréis visto documentales sobre la creación y todas esas cosas y yo no estoy empotestante de explicaros esto y si no acabaríamos como mañana más o menos sobre esta hora. Así que es evidente que la Tierra sabe más cosas que nosotros, pero vamos a partir del dato aproximado de que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años más o menos, ¿vale? A partir de aquí deberíamos remontarnos un poco a cuando la gente, los científicos, los filósofos, los pensadores y varias personas empezaron a preguntarse sobre el origen de nuestro planeta. Y déjame que os diga que la mayoría de observaciones para intentar desentrañar los misterios de la Tierra se hicieron en rocas sedimentarias y esto tiene muchísimo sentido porque las rocas sedimentarias representan el 70% de las rocas que afloran en superficie. Así que, evidentemente, lo que más se estudió es el registro fósil que había en estas rocas sedimentarias y el registro fósil representa una datación relativa. Pero, ¿qué pasa si de repente, por ejemplo, os dijeran que el registro fósil de nuestro planeta apenas está representado por lo que diríamos la espuma de la cerveza que tenéis aquí en este gráfico muy matemático del precámbrico versus el fanerozoico? El fanerozoico representa casi la totalidad del registro fósil que tenemos y si todas estas observaciones de datación relativa se hacían mediante el registro fósil, entonces podríamos decir que solo conocemos un 15% de esa datación relativa o que solo podíamos conocer ese 15%. El 85% del resto de la historia de la Tierra es precámbrico y en el precámbrico tenemos muy poco registro fósil, un estromatolito por ahí y un fósil por allá, muy poco, la verdad. Entonces, toda esta información referente al precámbrico rápidamente en la historia de lo que es la evolución del estudio de la geología se convirtió en un misterio a desentrañar en la búsqueda del santo grial que era la edad de la Tierra. Y en mis laboriosos días para preparar esta charla salió este friso cronológico, una cronología de la geocronología de la Tierra. Entonces, aquí tenemos a todos aquellos personajes y personajes, no, porque casi todas las observaciones estaban hechas por hombres. Entonces, aquí tenemos a todos los personajes que en algún momento hicieron alguna observación que contribuyó a esta edad, a saber, la edad de la Tierra. Vamos a hacer un repaso, un pequeño repaso por los primeros personajes que aparecen en esta novela. Ahora, empezamos, evidentemente hay personajes que hicieron observaciones muchísimo antes, tenemos los egipcios, Mesopotamia, eran unos grandes pensadores y grandes científicos, así que yo he querido empezar más o menos por donde se tiene una constancia un poco más escrita de toda esta historia. Vamos a empezar por el 480 con Genofanes de Colofón. Este señor describe conchas en rocas y como veremos un poco más en posterioridad, esto fue la clave para conocer, una de las claves para conocer los principios de la geología. En 430 a.C., Herodoto, que fue un gran historiador y a lo mejor muchos le habéis oído hablar sobre él por sus observaciones. Este señor hace observaciones de numulites. Fijaos que todas estamos yendo al mismo saco de los fósiles. Luego, en el 330, os he marcado aquí, una de las primeras guerras de las dos vertientes de pensamiento de cómo se había creado la Tierra. Tenemos a los peripatéticos por un lado y a los estoicos por el otro. Los peripatéticos eran los seguidores de Aristóteles que defendían que la Tierra, mediante muchos cambios, era lo que conocíamos actualmente. Esto es un protoprincipio del uniformismo, que es lo que se conoce ahora. Y luego teníamos los estoicos que decían que la Tierra era un sistema finito, que debido a varias catástrofes y que acontecería alguna otra catástrofe y que el mundo resurgiría de sus cenizas. Así que estas dos vertientes de pensamiento chocaban y fue una de las primeras guerras que luego también continuarían más adelante con todas las vertientes de pensamiento que se tuvieron después. Vamos a pasar directamente a este señor que veis aquí, que era Avicenna y Benzina, que si me lo permite el PowerPoint vamos a pasar porque creo que no me ha hecho caso. Ahora, pues aquí tenemos a este señor llamado Avicenna, que en el año 1027 después de Cristo, hacía una serie de observaciones muy interesantes sobre las montañas y los minerales. Y a pesar de que él se dedicaba casi siempre a la medicina, y en su libro de la curación, casi todas estas observaciones son sobre medicina, hizo unas muy importantes en las que describía casi el proceso de creación de las montañas y en la que observó directamente que para que estas montañas se formaran necesitaban muchísimo tiempo, que no eran procesos que ocurrían en pocos años. Vamos a pasar ahora a un personaje que todos evidentemente conoceréis y que es el internet, que va lentito. Aquí, vale. Nos vamos a Leonardo da Vinci al 1475, ya unos años después. Este señor que evidentemente, como os he dicho, lo conocéis por cuadros como La Mona Lisa, como La Última Cena, sus obras son súper interesantes, pero a mí una de las cosas que más me interesan son estos bocetos, sus cuadernos de anotaciones, de dibujos, de estudios, y Leonardo hace muchísimas observaciones geológicas, ya sea para él mismo, porque era un inquieto de mente, o bien porque quería hacer estudios para sus propios cuadros. Entonces, en la parte, en la izquierda de esta imagen, tenéis un boceto de un afloramiento rocoso y abajo tenéis, si lo podéis ver, es un dibujo de un croquis de unos estratos, de una estratificación, de diferentes tipos de estratificación. Observaciones en el 1475. Justo luego, llegará algo que se podía decir como un poco de oscuridad en la ciencia, y es que llega la Edad Media. Y con la Edad Media, llegan unas corrientes de pensamiento distintas, podríamos decir que casi tiran para atrás todos estos avances que habíamos conseguido. Y es que en 1650, el arzobispo James Asher, mediante estudios, de las familias, de los nombres que salían en la Biblia, cuenta para atrás, para atrás, para atrás, y lo que hace es determinar que la Tierra se creó una tarde del 22 de octubre del 1404 a.C. a las 6 de la tarde, que es la hora que actualmente hay ahora mismo aquí en España. Así que esto me parece un hecho totalmente superprecioso que este señor calculara todo esto. Además, también calculó el día en el que echaron a Adán y Eva del Paraíso, que fue el 10 de noviembre del mismo año, evidentemente. Y ahora, después de todo esto, que esto se traduce como, digamos, el irse para atrás de la Edad Media, llegamos a Nicolás Esteno. Nicolás Esteno, todos habréis oído hablar de él, y que este señor trastoca totalmente todo lo que es los inicios de la geología. Él era médico, pero los médicos en esa época hacían observaciones de todo tipo y muy bonitas, por cierto. Así que se interesó por los fósiles, por su estudio, se fijó principalmente en que había fósiles marinos en las montañas y cómo puede ser que haya fósiles marinos en las montañas, si está muy arriba, ¿qué está pasando aquí? Entonces, podría que ser, o sea, él se preguntó que si podría ser que donde antes había montañas, antes hubo agua. Y algunos, por ejemplo, como Aristóteles, que eran los de estos dos peripatéticos, por ejemplo, pensaba que las conchas salían de repente. Y para otros, que Dios las había colocado ahí directamente. Y este señor publicó este libro que tenéis en pantalla, en el que publicaba estos principios que nosotros tenemos como los principios de la geología. El primero sería la superposición de estratos, los más antiguos están más abajo, el segundo, la horizontalidad original, es decir, que todo se coloca horizontal pero que puede cambiar de posición en el futuro. Y el tercero, que es la continuidad, es decir, que una roca es continua hasta que choca con un límite. Y a partir de ese señor, ya todo se va al garete, todos empiezan a contradecir esta edad que había dicho la iglesia en un principio, este señor James Asher. y nos vamos a el pad John Godblood-Leman, que lo que tenéis aquí es una de las cosas más bonitas que vais a ver hoy porque es uno de los primeros cortes geológicos que existen. Hay un par más anteriores, pero podría decirse que este es el tercero, por aquí, en 1756. Esta es la primera, una de las primeras veces que alguien intenta dibujar cómo serían estas capas que habrían por debajo de la tierra. Y me parece un dibujo precioso y una de las razones por las que yo diría me encanta dibujar. Así que nos vamos ahora a Giovanni Arduino. Este señor está considerado el padre de la geología italiana y yo diría que es un señor muy importantísimo en general en la historia de la geología. Este señor hace algunas categorías para las rocas, hace diferentes observaciones y tiene una primera protoclasificación para los tiempos geológicos y en pantalla estáis viendo uno de esos cortes que también me parece precioso. Yo esto lo cogería y lo colgaría a mi pared directamente. Me parece algo valiosísimo. Entonces, después de este repaso un poco por finales de la Edad Media, final de ese pensamiento un poco retrasado en el sentido científico, nos vamos a ir a este señor de aquí que todos también le conoceréis y que es James Hatton. En 1785 estamos, si hablamos de que es Teno, por ejemplo, llamado el padre de los inicios de esa geología, James Hatton podría ser el padre de la geología, de los inicios de la geología moderna y sus estudios se centran directamente en reconstruir la historia geológica de la Tierra. y se opuso totalmente a que la edad de la Tierra eran de estos 6.000 años que proponía James Asher de la Biblia y que todo esto, que la Tierra tenía solo 6.000 años y ya está, apaga y que no se diga más nada. Así que este señor también inició un poco la corriente de llamar tiempos geológicos a los tiempos geológicos y podríamos resumir a Hatton con una frase muy típica que es que el presente es la clave del pasado y se empieza a plantear todo esto del uniformismo. Es la misma frase, el presente es la clave del pasado, los procesos que acontecen ahora son los mismos que han acontecido antes. Y bueno, este señor propuso algo muy interesante que es que el interior de la Tierra, en el interior de la Tierra hace calor y que este calor es el motor que impulsa la dinámica de nuestro planeta. Y esta teoría tan interesante la llamaron plutonismo. Vamos siguiendo por aquí, William Smith en 1793, aquí ya las cosas se están disparando todo, o sea, si os fijáis, a partir de Nicolás Esteno las observaciones y todo empieza a dispararse y todo va muchísimo, muy rápido. William Smith es como el padre de la geología inglesa y en el 93 publica Liars of Strata donde hace observaciones sobre la ley de sucesión faunística, es muy interesante porque como os he dicho que el 70% de la roca que afloran son sedimentarias, todas las observaciones se hacían en fósiles, por lo que esta gente decía que cada diferentes tipos de fósiles o cada fósil estaba limitado a un tipo de estrato, lo cual decía que estos estratos correspondían a unos tiempos diferentes y a esto le llamó la ley de sucesión faunística, pero en la ley de sucesión faunística a veces habían unas lagunas que nosotros actualmente le llamamos lagunas estratigráficas o ellos simplemente decían que había gaps donde no existía registro fósil, entonces ahí es cuando entra un amigo de William Smith que es George Cuvier, que en 1812 dice que todas estas lagunas o todos estos gaps que hay estratigráficos donde no hay y no existe registro fósil se debe a que habían catástrofes que se cargaban o mataban a todo el registro animal que pudiera haber en ese momento, lo borraba de las faz de la Tierra y entonces por eso no teníamos registro y habían estos gaps, es decir, no hay registro fósil y a esto se le llamó pues estas cosas de las catástrofes que digamos que en algún momento acabaron con algunas especies y de esto lo derivo todo lo que es el tema de las extinciones y tal y con esto Cuvier es uno de los que propone que para la Tierra unos seis mil años que también es como lo de la Biblia más o menos no sé cuáles serían sus preferencias así que después que veremos que llega Charles Lyell Charles Lyell y Cuvier y Cuvier estaban un poco enemistados porque como veremos luego Lyell sostenía algo absolutamente diferente volvamos un poco a William Smith que a partir de todas estas observaciones que se hacen de la ley de sucesión faunística hace un mapa muy bonito que es uno de los primeros mapas geológicos así potentes y completos que existen que es el mapa geológico de Gran Bretaña si vais a ver si puedo enseñaros antes si vais a esta web que pone aquí www.strata-smith.com barra map barra map veréis una comparativa del mapa geológico de Gran Bretaña actual con todas las observaciones que hizo William Smith y es una pasada es súper interesante porque realmente las observaciones son muy similares a las que hizo ya este señor en 1815 y yo creo que vamos a volver a este eje cronológico ya para encararnos con lo que sería la edad más moderna de estas observaciones geológicas evidentemente tenemos que empezar por Charles Lyell que también es uno de los conocidos hay los tres conocidos que son Steno Hatton y Lyell y Lyell por fin da un toque a la geología moderna y añade a las teorías de Hatton se basa en ellas lo que iban a ser por fin los principios de la geología moderna ¿vale? Lyell instala por fin también el pensamiento uniformista todo esto de que los procesos que ocurren ahora son acontecidos también en el pasado y de este modo propuso también edades de millones de años para la Tierra la cual cosa ya era impensable si veníamos de que la Tierra tenía solo 6.000 años entonces su libro que este es el primer volumen que tenemos aquí Principles of Geology fue un superventas como Harry Potter como todas estas superventas que tenemos en la actualidad y una anécdota muy interesante es que el capitán del barco en el que iba Darwin el Beagle le dio le regaló este libro a Darwin y a Darwin le pareció superinteresante todo el pensamiento geológico que se tenía en ese momento y influyó muchísimo en él vamos a saltar ahora a Lord Kelvin aquí ya nos ponemos en unas cosas muy serias porque si estábamos hablando de que anteriormente solo se hacían cosas relativas mediante fósiles mediante todo esto llegamos a Lord Kelvin este señor llamado Lord Kelvin ya empieza a liarla un poco ya empieza a decir cosas muy teóricas ¿vale? este señor le conoceréis por la termodinámica Kelvin propone que tanto el sol como la tierra desde su formación tienen un calor inicial y que con el paso del tiempo este calor se va enfriando ¿no? propone también un desarrollo de una corteza que la tierra tiene un núcleo y bueno y el principio fundamental es que realmente la tierra se está enfriando desde el inicio de los tiempos que solo pierde calor desde su formación y esto va a ser muy importante para después porque va a ser unas observaciones un poco más tarde ahora estamos en 1862 pasamos por aquí a nuestro siguiente personaje a ver si esto me lo permite vale Becquerel esto es un boom ya esto es un boom para la ciencia el señor Henry Becquerel marca un antes un hito un hito para que entendamos que entendamos hasta ahora en nuestro eje de geocronología el señor Becquerel es súper importante porque en 1866 descubre bueno se da cuenta de que mediante un experimento que hace al colocar unas sales de uranio procedente de la Pechblenda que es un mineral de uranio las colocó sobre una placa fotográfica y estas dejan una marca oscura así que se da cuenta que el uranio de alguna manera emite algo emite algo lo que llaman rayos Becquerel en honor a Henry Becquerel el señor era amigo de Marie y Pierre Curie que juntos con ellos los tres se ganan el premio Nobel en 1903 por acuñar el término de la radioactividad lo cual será muy importante para esta evolución de la datación de la tierra vamos ahora a ver a John Holly John Holly en 1899 propone un sistema súper interesante porque realmente nunca lo había escuchado hasta que me estaba preparando esta charla y John Holly mediante la sedimentación de los ríos o sea el aporte de sedimentos y de sales en los océanos desde los ríos propone que los océanos al principio no eran salados pero como los ríos llevaban aportes a estos entonces se hicieron salados y mediante una serie de fórmulas de esta escalinificación propuso que los océanos tenían entre 80 y 90 millones de años así que esto también confluía con Charles Lyon que proponía estas edades pero no con lo que vamos a ver ahora que es con Lord Kelvin que Lord Kelvin unos años más tarde de proponer su sistema de enfriamiento de la tierra de repente dijo pues mira yo según mis cálculos termodinámicos lo que he llegado a concluir es que la tierra tiene 40 millones de años lo cual confluía un poco con lo que hemos visto antes con John Holly que lo que John Holly decía era que los océanos tenían 80 90 millones de años entonces si la tierra tenía 40 millones de años ¿qué está pasando aquí? ya empiezan un poco las guerras estas por saber quién dice lo correcto al fin y al cabo recordemos que recordemos que Lord Kelvin dice que la tierra es un sistema termodinámico que no crea calor que solo pierde su formación y a partir de esto hace este cálculo de 40 millones de años porque es que ahora nos adentramos en el 1900 ya 1902 y nos vamos a Ernest Rutherford que de repente se da cuenta que el uranio pues de repente espontáneamente puede pasar de su forma inestable a una forma más estable con el tiempo y esto sería lo que adivinaríamos un poco como la protoidea de los isótopos ya estamos hablando de 1902 siglo XX y esto confluye muchísimo con el sistema de termodinámico que había propuesto el señor Lord Kelvin ya que estamos diciendo que la tierra no pierde calor pero viene luego Ernest Rutherford en el 1902 y nos dice oye pero si el uranio pasa a otro a otro isótopo porque aún no no se habían llamado isótopos más estable ¿qué está pasando? porque esto genera una energía ¿vale? aquí se hace una energía entonces estas reacciones bueno reacciones entre comillas emiten energía entonces tu modelo Lord Kelvin no es tan correcto como estás diciendo esto se llama ahora en la actualidad desintegración isotópica y veremos un poco más de teoría un poco más adelante Rutherford acuña términos como beta alfa rayos gamma y vida media que es lo que luego se entenderá como toda la nomenclatura que hay detrás de los isótopos años más tarde gana el premio Nobel en 1908 porque en 1902 lo que hace este señor es crear un modelo de átomo heliocéntrico que es el que conocemos actualmente en el que tenemos un núcleo y todos los electrones giran alrededor de él y además le pone nombre a los electrones los protones los neutrones y todo punto es como un boom para la ciencia y me alegro mucho de que le dieran el premio Nobel a este señor porque vamos yo creo que se lo merecía con creces y bueno madre mía ahora madre mía ahora quién se viene ahora se viene Bertrand B. Bollwood que es uno de los primeros americanos que entran en juego en esta tabla cronológica de los padres de la edad de la tierra Bertrand Bollwood hace algo súper impresionante y es que a partir de todas estas ideas que tenía nuestro señor anterior Rutherford en la cabeza lo que hace es coger estas bases de uranio plomo esta transformación y a partir de esta desintegración isotópica data 43 minerales diferentes los escoge él para saber cuáles son mejores y cuáles son peores y con todo esto este señor obtiene las primeras edades radiogénicas que se conocen en la historia en 1907 unas que van de 400 millones de años y la más antigua de 2.200 millones ya estamos hablando de la edad más antigua que se había dado hasta la fecha para lo que era la edad de la tierra esto es súper interesante a mí es que me flipa me emociona todo esto como podéis ver voy a beber un poquito a ver por dónde vamos Arthur Holmes Arthur Holmes hace algo que todos deberíamos hacer en un momento determinado de nuestra vida y es que debemos relacionar disciplinas diferentes este señor coge la datación relativa de fósiles que existían hasta la fecha y la relaciona con todo lo que es la datación absoluta que es esta que estaba dada químicamente entonces hace algo muy guay muy genial muy cool que es obtener una edad de 370 millones de años y una de 1025 para el precámbrico y ya más o menos la cosa se va colocando o sea hemos tardado como unos 200 años en llegar a toda esta información a todas estas prototipos de tabla cronostratigráfica ¿no? y madre mía después de todo esto evidentemente el descubrimiento de la radioactividad nos permitió ver la cronología de la tierra más allá de la condición humana de lo que podíamos observar meramente nosotros y es algo que a mí me parece fantástico y algunos y recordar muy bien que uno de los desencadenantes de todo esto de toda esta historia de todas estas investigaciones observaciones fue que que dijeran la iglesia que la tierra solo tenía 6.000 años y que de aquí no podía pasar podemos yo creo que aquí ya estamos más o menos terminando con la historia porque vamos a adentrarnos en unos trechos un poco más complicados resumimos aquí con este friso cronológico de la geocronología de la tierra pero os voy a decir algunas cosillas más muy rápidamente y es que hemos sacado nuestro gráfico en el 1913 pero en 1911 perdonen en 1913 JJ Thompson confirma definitivamente la existencia de isótopos tal y como los conocemos ahora porque antes simplemente se limitaban en cuantificar y ya está en 1920 se inventa la espectrometría de masas que es muy importante para la medición de estos isótopos y poco a poco con el desarrollo de toda esta química isotópica y todas estas desintegraciones las investigaciones de algo que tampoco nos hace mucha gracia que es el desarrollo de la bomba atómica en la segunda guerra mundial hacen que toda esta isotopía toda esta datación radiogénica vaya totalmente para arriba y ya no pare y ya esto no pare de mejorar y de hacer todo lo que sea para poder conocer más a fondo esta datación de la tierra yo creo que ahora nos vamos a meter en un terreno más turbio que es el terreno teórico madre mía vamos a ver yo os voy a explicar esto porque es donde tengo que justificar mi tesis y lo que tengo que hacer una de tres o cuatro años pero lo voy a pasar súper rápido porque me parece que son conceptos muy complicados de entender de explicar y que cuando te pones más a fondo a leer bibliografía y todo esto es cuando yo creo que tienes que es cuando empiezas a entender de verdad yo simplemente les voy a dar como unas poquitas pinceladas de lo que serían estos isótomos 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 vamos a empezar con el modelo de átomo hay de átomo ya ya es que ya madre mía ya llevo un rato hablando y ya se me traban las palabras empecemos con el modelo de átomo heliocéntrico del señor Rutherford que en 1908 fue premio Nobel tenemos los electrones que son estas pelotitas que están orbitando en el núcleo que se compone de protones y neutrones esto es muy importante para entender los isótopos porque los isótopos así a grandes rasgos aquí tenéis un ejemplo en el que un isótopo se tiene que ver desde su núcleo y un núcleo está compuesto por protones y por neutrones como hemos visto antes los diferentes isótopos de un elemento tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones entonces aquí vemos por ejemplo que el número atómico del protio que es el primer isótopo de hidrógeno es el mismo la Z es siempre la misma es 1 aquí es 1 porque me he equivocado yo porque soy un poco tonta a veces y tengo dislexia así que la Z siempre es 1 y la A que es el número másico es 1 2 en el deuterio y 3 en el tritio esto nos está indicando el número de neutrones bueno número de neutrones no pero el número de isótopo que tendríamos 2 y 3 digamos para decirlo a grandes rasgos bolitas en el núcleo protio deuterio y tritio a grandes rasgos estos serían los isótopos y estos isótopos pues se desencadenan en estas desintegraciones que van pasando de un elemento a otro de un isótopo a otro de un isótopo padre que sería por ejemplo en el ejemplo del uranio que tenemos aquí en el uranio 238 pasa a un isótopo hijo con una vida media que es esta vida en la que tarda en convertirse del padre a hijo y yo sé que muchos os estáis preguntando pero por qué el padre es más joven que el hijo pues mira porque yo lo hice en un modo en un caso como la peli de Benjamin Button y ya está y está durante este proceso se emiten partículas alfa beta o rayos gamma que dependiendo de cada tipo de fraccionamiento desintegración isotópico pues es uno otro o varios o equis pero esto que veis aquí no es tan fácil no es tan fácil como lo he pintado yo porque realmente la cadena de la serie del uranio es tan complicada como la veis aquí el uranio 238 tarda 4.500 millones de años en pasar a Torio 239 y así vamos recorriendo toda esta cadena hasta que llevamos al plomo 206 la serie uranio plomo es una de las más conocidas para datar y más fiables que se utiliza mediante circones y mediante algunos otros minerales vamos a pasar y bueno aquí tenía que poner yo un poco de matemáticas aunque no me gusten demasiado pero esta es la ecuación que se utiliza para la datación aquí tenemos una serie de incógnitas donde la t es la edad que queremos conocer de la muestra la lambda es la constante de desintegración radioactiva que es simplemente un número un número en el que este isótopo tarda en convertirse en su isótopo hijo logaritmo nepariano el uno de toda la vida y aquí la d significa el número de átomos de isótopo hijo y la d sub cero en los átomos iniciales de este isótopo que son equivalentes al isótopo padre pero esto lo que he hecho yo ahora es una ecuación súper fácil para entenderlo más o menos es algo súper estúpido la verdad y me doy vergüenza a mí misma por haber hecho esto vamos a hacer un ejemplo uranio 238 que pasa a plomo 207 206 por ejemplo en una fase inicial en la que estamos a cero millones de años tenemos por ejemplo 10 gramos de uranio y evidentemente cero del isótopo hijo del que hemos hablado antes pero pasan los años pasan los años pasan los años y se produce una desintegración radiogénica que pasa que cuando nosotros vamos a medir ese isótopo en la fase de medida la fase final nos encontramos que tenemos 6 gramos de plomo y 4 gramos de uranio si tenemos una relación que es esa lambda que os he hablado antes esta constante de desintegración sería que un gramo de uranio tarda 100 millones de años en hacer esta desintegración entonces simplemente podríamos decir ¿cuántos años son 6 gramos? y haríamos aquí una operación súper simple y acabaríamos sabiendo que estos son 600 millones de años y que esta desintegración se ha producido desde hace 600 millones de años pues esto es muy fácil y muy estúpido pero no es nada parecido así porque luego tiene toda esta pinta de operaciones matemáticas con logaritmos neparianos y cosas más complicadas que no he querido entrar mucho en detalle pero que podéis investigar y entender más a fondo vamos ahora por ejemplo os he hecho aquí un top de la vida media de los isótopos radiogénicos este top está hecho más o menos entre la utilidad de estos isótopos la fiabilidad y realmente la vida media de estos isótopos en primera posición tenemos al uranio 238 que es uno de los más fiables y más utilizados que tiene una vida media de 4.500 millones de años luego le sigue el potasio 40 y así sucesivamente hasta llegar a isótopos que realmente tardan muy poquitos días en pasar de padre a hijo y ya nos queda poquito para acabar con esta teoría bastante dura los principales métodos de datación son estos que tenéis en esta tabla que os he hecho principales que no los únicos porque hay muchísimos más uranio 238 a plomo 206 que se anota de esta manera isótopo padre a isótopo hijo y aquí tenéis una serie de minerales más usados para hacer estos métodos de datación y la vida aproximada media de todos estos hay una cosa muy importante que querría recabar aquí que es la temperatura de cierre todos estos minerales que tenéis aquí cuando se están cristalizando ya sea dentro de las cámaras magmáticas por cristalización fraccionada tienen una temperatura en la que pasan de ser poco estables a tener una estructura cristalina muy ya muy bien formada cerrada del todo entonces esta temperatura es la que diríamos que es cuando ya se ha formado completamente este mineral y evita que estos isótopos se vayan de alguna manera entonces los capta y esta temperatura de cierre es súper importante porque si nosotros por ejemplo las temperaturas de cierre bajas que nos aportan los minerales micas de espatos sorblendas es todo esto para la datación potasio-argón pues tenemos que tener en cuenta que si esto ha sufrido posteriormente procesos de metamorfismo pues a lo mejor nos va a complicar un poco esas cosas de poder datar algo que sea real esto hay que tenerlo mucho en cuenta estas temperaturas de cierre de todos los minerales y vamos allá a la siguiente diapositiva aquí os he puesto súper rápido diferentes métodos analíticos de datación son los que yo más conozco el laser ablation que es el ICP de masas laser ablation en el cual se crea una probeta de resina en el que se colocan y que se han hecho por handpicking todos estos circones y se han colocado y se han formado una probeta y luego se lleva el láser y entonces a partir de aquí se estudian estos circones y por láser se miden estas propiedades isotópicas el TIMSS que es otra máquina en la cual se tienen que disolver los circones y que tiene un poquito más de resolución que laser ablation y la microsonda iónica que esta es un aparato súper caro que funciona muy parecido al laser ablation y yo creo que aquí ya podemos concluir con toda esta historia toda esta charla que os he dado con que en 1953 Claire Cameron Patterson propone una de las edades pues a partir de las que se empieza a desarrollar y estudiar la edad de la Tierra que es más o menos 4.500 millones de años que es parecido a lo que tenemos actualmente pues con un error de 70 millones de años que bueno esto es muy viejo no nos vamos a encabezonar a darle un error más pequeño pero podría ser este señor como luego vendrán John Ruch y sus compañeros en 2010 a decir que la Tierra tiene unos 4.540 millones de años y todo esto como lo saben porque también o sea en la Tierra como hemos sufrido muchísimos fenómenos metamórficos que pueden llegar a borrar toda esta información en circones y en otros minerales que nos den unos buenos datos de isotopía entonces estos señores lo que hicieron fue datar meteoritos que los meteoritos evidentemente se sobreentiende que son de una época similar a cuando se estaba formando el sistema solar y cuando se estaban formando los planetas y entonces dataron meteoritos de estas edades que tenéis aquí y mediante rocas de la luna también dataron y haciendo una comparativa con edades de la Tierra luna y meteoritos llegaron a esta conclusión que la Tierra tenía 4.540 millones de años que es como empezamos toda esta charla y yo creo que ya no os tengo que explicar nada más porque me parece que hemos más o menos acabado aquí y yo cabería diciéndoles que los isótopos dibujan la huella de la Tierra y muchas cosas o sea un isótopo es un trazador indiscutible de lo que ha hecho un criminal en la Tierra así que son súper interesantes complicados de entender porque es un nivel atómico muy pequeño que no podemos al final ver y yo creo que vamos a ir finalizando aquí voy a hacer luego obviamente un poco de publicidad para aquellos que no estéis en redes sociales salir con una geóloga en Instagram en la página web razones para salir con un geólogo estoy con un montón de colaboradores que suelen publicar muchos artículos súper interesantes en la web luego Youtube salir con una geóloga voy colgando vídeos y actualmente me hice un Patreon que es un sistema muy interesante para todos aquellos que quieran colaborar en que siga dibujando en que pueda proporcionaros más material interesante pues Patreon es una plataforma súper interesante que simplemente es como un mecenazgo al artista como esos que se hacían antes en el renacimiento como los que tenía Leonardo Da Vinci y yo creo que aquí ya está así que voy a dejar que no sé si alguien tiene preguntas o los organizadores ya se pronuncien y voy a ver un poquito de algo para aclarar la garganta muy bien muchas gracias muchas gracias Nia por tu por tu presentación bastante ilustrativa no sé si alguien tiene preguntas alguien quiere hacer alguna consulta la pueden hacer ahora muchas gracias a todos los que están diciendo que les encantó y todo eso bueno yo lo que intentaba era hacer eso algo muy didáctico muy rápido como ameno nada pesado así que me alegro que penséis eso ¿dónde te encontramos en Facebook? en Facebook estoy en razones para salir con un geólogo que es la primera web que creé mis felicitaciones buenas presentaciones muchas gracias a todos falta gente así tan ilustrativa gracias muchas gracias a todos los asistentes la verdad pregunta por aquí si se va a subir a YouTube yo creo que vosotros la habéis grabado ¿no? la charla gracias por aquí hay una profesora mía que me ha explicado un montón de cosas de petrología e ignia y me aguantó durante dos años muchas gracias Mary había algunas cosas que no sabía bien eso es súper interesante llegar con cosas que no sabía que había gente ahí soy tu fan gracias Oriana ahí tenemos una tenemos una pregunta una pregunta una pregunta para datar un anioplomo en circones detríticos ¿cuál es el método que recomiendas? ¿en qué parte del circon se debe datar en el centro? para datar en circones detríticos yo tengo entendido que es un proceso similar o sea el proceso de preparación para la muestra es súper tedioso es lo más largo es súper larguísimo o sea yo llevo más o menos un año un año no o sea estuve tres meses sin parar todos los días para preparar rocas para datar circones y es un proceso que es coger una roca de unos 15-20 kilos triturarla pero con o sea siempre teniendo unos protocolos de laboratorio muy rígidos porque al final puede haber muchísima contaminación entonces cuanto menos contaminación tengas mejor se te dura esa piedra esa roca luego esa roca se tamiza para separarla por fracciones esas fracciones se hace una y se hace otra que es bueno dos fracciones de diferente tamaño porque todos los circones tienen diferentes tamaños y evidentemente unos pueden dar una información y otros pueden dar otra información que esto está comprobado científicamente entonces estas dos fracciones se llevan a la mesa de separación por la Wilfried Table que separa como si lo fuera un río entonces esto se separa y posteriormente aquí viene la diferencia para circones detríticos y circones ignios que es lo que me han comentado un poco que es para que para circones detríticos intentar no utilizar el separador magnético porque pasa algo ahí por esa removilización de estos circones y luego para para lo que son rocas ignias y que luego seguimos con la separación magnética y posteriormente hacemos una separación por líquidos densos y aquí pues ya tenemos un concentrado de circones donde hay algunos otros minerales y aquí pues ya hacemos handpicking los separamos manualmente los ponemos en probetas y creo que no sé si he acabado de y en qué parte del circon debe datar en el centro a ver es que esto por catodoluminiscencia se ven los tipos de digamos de sonación de los circones y hay unos que sí que tienen centros que son heredados entonces estos centros heredados van a dar como la edad más antigua y luego el sobrecrecimiento este que se puede ver por catodoluminiscencia da unas edades más modernas yo creo que depende mucho de hacer una correlación después con lo que es la geología me imagino y sobre todo con el estudio petrográfico de estas muestras claro muchas gracias por la presentación espero haber respondido a la pregunta de Juliana Palacios gracias por la sexto hola yo tengo una pregunta uranio plomo de un rango muy grande para datar de tiempo pero tengo entendido que por error no aplica para rocas muy antiguas ¿cuál sería la mejor para datar durante el cenozoico? a ver el uranio plomo sí que es verdad que no actúa para rocas muy antiguas y tengo entendido que para rocas muy antiguas se hace un poco más con a ver me parece que con rubidio estroncio es lo que se ha hecho de más antiguo que tiene unas edades más grandes pero es evidente que claro cuanto más antiguas sean las rocas más ah para rocas no muy antiguas ah vale ya estaba yo ahí motivándome pues para rocas no muy antiguas por ejemplo creo que a ver espérate porque ahí me has pillado porque yo no soy muy cenozoica entonces fíjate en la tabla esta que tenemos aquí que da unas edades un poco más modernas tengo entendido también que el potasio argón es un método bastante o sea que se amolda muchísimo a diferentes tipos de datación y creo que también para rocas más modernas existen otro tipo de isótopos que son los cosmológicos o algo así que son unos que yo no domino demasiado la verdad no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más Radio Torio gracias Solaya muy dinámica gracias a vosotros gracias por asistir a esta charla yo creo que estuvo demasiado buena la charla de fase estupenda muchas gracias Carlos las muestras se realizan principalmente en rocas metamórgicas o en misma medida en rocas igneas a ver yo creo que son dos cosas muy diferentes porque es eso que las rocas metamórficas tienen una historia de metamorfismo muy compleja y al fin y al cabo yo creo que hay ahí una recabración de información sobre todo esto pero la verdad es que no soy una experta en el tema de la datación en rocas metamórficas porque sé que es bastante complicada y que es bastante compleja para el tema de los circones por los núcleos heredados porque no dan edades por eso lo que os he hablado de la temperatura de cierre y todo lo demás y también por eso con las edades estas que se dataron de las rocas de meteoritos y de la luna se hicieron así porque realmente el pasado metamórfico de la tierra pues ha impedido también un poco que se llegue a edades mucho más antiguas para datar directamente aquí mi tesis es del paleoceoico el método recomendado es rubido y o estroncio pues fíjate que mi tesis es a ver mira yo tengo rocas que son de 300 millones de años más o menos estaríamos por el eso estefaniense por ahí entonces más o menos estamos en las mismas andadas yo estoy haciendo dataciones uranio estroncio para rocas de 300 millones de años mi profesor de geocronología era muy aburrido gracias por la charla muchas gracias a todos los que habéis asistido me gustaría una charla de vulcanología ilustrada pues mira esto podríamos hacerlo con los compañeros de OMAC mamía que no sé si le seguís pero son compañeros colaboradores y tal entonces yo creo que con ellos podríamos hacer una charla de vulcanología ilustrada seguirás haciendo charlas así pues no sé lo intentaré a ver tengo un par de charlas creo pendiente por ahí una charla esta semana para Chile que por el día cultural me parece que es a final de mes entonces voy a hacer una charla para el para el museo geominero de de Atacama ese será un vídeo grabado así que será guay y luego tengo otra charla con unos compañeros de México que tengo que confirmar aún pero sí hay un par de charlas por ahí pendientes también bueno yo creo que ya podíamos dar un poquito por finalizada en la parece parece que sí bueno yo ahí ven los comentarios sí creo que he ido más o menos respondiendo a todo lo que y bueno como comentario personal me parece pues una 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 excelente forma de abordar el tema geocronológico como di mucho dicen pues es un tema cuando lo vemos a través de los números claro y las isocronas es un tema muy aburrido realmente hay muchas personas que que simplemente no lo pasan yo tuve la oportunidad de trabajar con también con uranio plomo justamente en rocas metamórficas y sí bueno son unas técnicas espectaculares para hacer para hacer reconstrucción de todo tipo tectónica tectono termal y y para qué y la verdad que me sorprende y la verdad que te felicito por esta facilidad que tienes de mostrar las cosas de una forma mucho más didáctica mucho más entendible de repente para personas que están empezando con el tema yo soy muy malo para hacer estas cosas yo cuando hago charlas al respecto usualmente me voy muy a la parte rigurosa yo no sé si es que aburrirá la gente pero pero sí es este es verdaderamente formidable la forma como como presentamos la información eso también es algo que tenemos que aprender ¿no? como geólogos y a veces o sea yo ya también cuando estudiaba y todo eso a veces pecamos muchísimo de de explicar las cosas como para nosotros pero tenemos que tener en cuenta también que hay muchos geólogos que no están familiarizados con ciertos términos ¿no? entonces es muy importante a veces eso dejar de pecar de esto o sea decir las cosas tal cual porque pensamos que las van a conocer y que ya saben todos los términos y al final puede que no ¿no? y bueno yo al menos he querido dar una manera didáctica a la gente que entendiera pues a lo mejor iba a pasar la charla pues con los dibujos de manera guay y tal y la gente que no pues iba a interesarse un poco por algo que está más allá de realmente de los gráficos isofronas todas estas fórmulas que son brutales para poder calcular o sea para poder calcular estas edades hay una serie de fórmulas que madre mía que son complicadísimas entonces yo quiero más o menos transmitir que realmente la pasión que hay detrás de todo esto ¿no? de querer indagar en este pasado geocronológico que al final es esa cosa que tenemos los humanos de querer ser inmortales correcto exactamente y bueno y también motivar un poco a las personas ¿no? para que logren adentrarse en este tema de la geocronología que bueno lamentablemente pues en especial medio yo soy de Perú igual que los muchachos de San Marcos del grupo de geoquímica y bueno no tenemos no tenemos esta oportunidad muchos de acceder a las técnicas de geocronología las técnicas isotópicas y en realidad esto es una motivación ¿no? para los muchachos para los que están en sus estudios actualmente y que puedan pues ver un poco el trabajo que se hace ¿no? desde aquí y cómo vamos nosotros reconstruyendo la historia ¿no? poco a poco entonces nada me felicitaciones muchas gracias bueno y creo que estamos hemos cubierto las expectativas de las personas y sobre todo las preguntas de las pocas bueno las preguntas que han habido de parte de los asistentes y yo bueno yo también eso invito a la gente a que a que siga más gente que esté por ejemplo yo estoy en el tema de isotopía de geocoronología y todo esto estoy empezando ahora y yo me estoy dedicando más a lo que sería ignio volcánico pero hay gente por ejemplo hay un geólogo que se llama Pedro Castiñeres que se dedica a datar en metamórfico entonces para los que estén interesados en metamórfico en Twitter está ahí en todas estas partes así que yo creo que es una buena manera de irse a mirar estas dataciones metamórficas porque al fin y al cabo todos nos vamos especializando y se nos va un poco muy centrada la cabeza a la temática nuestra y ya está yo no tengo nada más que decir excelente bueno no sé si aparte de los organizadores del grupo de geoquímica tienen algún comentario algo que deseen aportar igual de la misma forma también agradecerles por invitarme a hacer la moderación de esta presentación y nada me gustaría escucharlos ¿se escucha? sí escucho hola muy bueno primero que nada agradecerte por ese tiempo de preparar un excelente material y explicar de una manera muy amena creo que para todos son geólogos y no geólogos se ha quedado muy claro y principalmente agradecerte por aceptarnos esta invitación un inicio teníamos quizás un poquito de temor de quizás no rechaces por ahí pero bueno eres muy amable con nosotros y esperemos que para próximos programas quizás poder contar contigo nuevamente no a mí todo lo que me propongáis siempre y cuando tenga tiempo y no esté muy muy ocupada con todo lo que sea tesis pues puedo puedo intentarlo siempre y muchas gracias a vosotros algunas palabras adicionales de parte del grupo el micrófono fue Lenina agradecerte por la charla estuvo muy amena yo soy Carolina yo fui quien me dirigí a ti para que nos aceptaras y muchas gracias en serio nos hemos quedado súper alegres por la gran acogida también que ha tenido en la charla felicitarte nuevamente y bueno hasta otra oportunidad será y muchas gracias a ustedes también por organizar todo esto y el cambio de plataforma rápidamente y los correos electrónicos y todo porque también es que es un trabajazo esto también así que felicidades y espero que todas las sesiones que tenían preparadas para para el grupo de apoyo que hayan ido geniales y todo mi apoyo justamente hoy día se acaba el primer cronograma y decirle a las personas que posiblemente vamos a subir esta charla a youtube entonces ya pueden volver a verlo perfecto yo la estaré compartiendo también por ahí chau 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 Gracias por ver el video.